hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de la música vamos a utilizar cosas nuevas me ha llegado esto vale de shane que es para la base y vamos a empezar con vale con esto que es base crema líquido hidratante y como me gustó mucho lo del otro día pues vamos a aprovechar ahora vale, vamos a cortar un poco vale, empezamos vale parece que se había salido del hueco pero no es una sensación torrada ojo pues está super guay vale, perfecto, me encanta vamos a usar lo mismo para el protector vale, he visto en un vídeo que hacían así bueno, vamos a ver que sale vale, perfecto vale Me ha gustado Vale, perfecto Me quiero hacer Un poco de Ya no me voy a Vale, aquí está Vale, es que me he echado un montón El otro día también no se ve No soy porro, vale Oh, qué vergüenza Voy a intentar tapármelo a ver si puedo Bueno, sé igual No ríes mucho, vale Joder, vergüenza Igual quitando un poco en plan No sé si se disimula más No He pasado Vale, hemos hecho un poco de magia Vale, pues voy a usar este Vale Y esto Parece que no he tomado Pero he echado Vale, es que madre mía Vale, un poco de Con este Con este No creo que igual Es que ya Pasó meto todo Es que queda súper bien Luego ya os hago una foto Queda súper bien Contorno Vale Bueno Pequeñito, vale Vamos a hacer Algo En plan Naranja Como amarillento Naranja Vale Y vamos a darle un toque Un toque Venga Vamos a jugar un poco Con los colores Vale Vale Ahora vamos a limpiar El cepillo Vale Vuelvemos a hacer Lo mismo Con el color Que es un tono Como Como Es el sol Vale Con un primer toque Ya vale Lo vamos a darle Un poco más Porque vale Venga Vamos a ir terminando Vamos a darle El toque ese Un poco así En plan Como fuego Pero El toque mágico Vale Vale Bueno Y ahora vamos a darle un poco Como Como si hubiera cielo Ya nos partimos Y aquí lo mismo 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 Es que no hay mucho Jugamos Jugamos un poco Vale Perfecto Vale Perfecto Vamos a echarnos un poco De Por aquí De rosa Conjugando un poco Con los colorcillos Voy a echarme un poco De purpurina Ahí Con un toquecillo Como un toquecillo Navideño ¿Sabes? Venga Gracias Claro No se nota Mucho Pero bueno Vale Ahora vamos a jugar Con la raya del ojo Aquí Primero Esto Vamos a jugar Bueno, a ver, vamos a intentar, pero bueno, darnos toquecitos. Bueno, a ver, vamos a intentar. Más o menos, vale, y esto creo que es el gordo. Vale. Ay, no está abierto, creo. Cogemos otro. No pasa nada, se la pone lápiz. Vale. Entonces, vale. Las lejas. Esta es la raya del ojo, me imagino. Gracias. 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 Ahora vamos a quitarnos a ver qué tal. Vale. Este directo está hecho del día 22 casi. 21 de diciembre. Espero que os guste, ¿vale? esto va a ser en plan tipo navidad. A ver con luz. Pondré luz. Nada. Que tengáis feliz navidad y todo eso. disfrutar. Y a ver si es tu canal otro día. Que eso ya lo sabremos luego después. Besos.